Hola a todos los futuros participantes del YLA, mi nombre es Verónica Rodríguez, soy la cofundadora de YMIAP, una empresa abocada al desarrollo del turismo en Uruguay, en la región, y tuve la suerte de participar del programa el año pasado, en el 2017. Bueno, y para todos aquellos y aquellas que quieran participar del programa, les recomiendo que en la solicitud trabajen con anticipación, practiquen bastante para la instancia del video, el marce, yo qué sé, hacer una sesión de preguntas y respuestas a uno mismo en el espejo, todo eso es una práctica que viene muy bien. Lo importante es que todo el mensaje quede claro, que sea conciso, que quede bien explicado el proyecto de lo que se trata, y sobre todo los objetivos, los objetivos que tienen para el programa, lo que quieren conseguir. Bueno, mucha suerte a todos y a trabajar en esa solicitud.